Tres segundos nada más. Tres segundos, sí. Vamos. Después de la campana, tres segundos. Así es. ¡Vamos! Ahí están. Ayrton con Mario. Ahora sí a la cuenta de tres, dos, uno, ¡va! El novato del año contra el capitán de los retadores. Avanza Mario Ibarren. Avanza Ayrton García. Ahí están casi iguales. Siguen avanzando. ¡Vamos, Mario! Problemas para Mario. Problemas para Ayrton. Problemas para Mario. Sigue avanzando Ayrton. Ayrton tiene la ventaja. Ayrton está primero. Le pesa mucho la llanta a Mario Ibarren. Ya llegó Ayrton. Ya llegó Ayrton. Tiene que colocar y tocar la campana. Tiene que estar quieta. Si yo cuento tres después de la campana. No, no se quedó quieta. Ahí está luchando Ayrton. También está Mario luchando. Uno, no. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Son tres segundos, recuerden. Después de la campana, tres segundos. Ahí está Rafael Dando Indicaciones. Ahí está Mario Ibarren también. Empiezan a subir. Ahí está Mario Ibarren coloca. Coloca ahí. ¡Dos! Se cayó Ayrton. Mario Ibarren sigue concentrando. No puede equilibrarla. La dobla. La acomoda. Ahí va Ayrton nuevamente. Empieza a subir a Ayrton. Mario todavía no la puede poner. Ahí está Ayrton entonces. Tratando de colocar. ¡Qué difícil! Complicadísimo. Uno, dos, tres. Ahora sí. ¡Punto! ¡Punto, punto, 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 punto! Un segundito. Un segundito. Mario, Mario. Mario, hay que saber perder. Yo soy de tu equipo. Me da rabia que estemos perdiendo puntos. Pero te ha ganado dos veces un novato. Lárgate del programa. No, no, Fabio. No, no, no. Fabio, así es en ese lenguaje que usamos acá, Fabio. No, pues Fabio, de verdad. No, 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 Fabio, no. Fabio, es que no. No te vamos a decirlo. No, me pido producción que no. Siempre dices que no lo vas a hacer, Fabio. Vamos, se enfrentan ahora Angie y Paloma. Angie y Paloma. Ahí está Paloma Fiusa contra Angie Arizaga. Están las dos listas a la cuenta de juego nuevo. Tres, dos, uno. ¡Va! Recuerden, tienen que pasar tres segundos después de la campana rápidamente. Angie Arizaga toda la delantera. ¡Vamos, Angie! Paloma Fiusa, la fiera Fiusa. Ahí está avanzando. Se le cae la llanta a Angie. Esto sirve para que Paloma avance. Paloma está avanzando, pero también se le chorrea la llanta. Ahí sigue la negra. Avanza la negra. Avanza Paloma. Están las dos juntas. Casi, casi de fotografía aparece esto. Ventaja para la negra. Ahí está Paloma Fiusa. Paloma Fiusa avanzando. Llegó Angie a la rampa. Hay que acumular puntajes hoy día y mañana, porque mañana hay un premio para el equipo que tenga mayor cantidad de puntos. Llegó Paloma Fiusa. Dale, dale, dale. Llegó Paloma Fiusa, empieza a empujar. Llegó Angie. Recuerden, son tres segundos después de tocar. Uno, dos, nada. Vamos. Toca campana. Uno, dos, tres segundos. ¡Puntos! Se enfrentan ahora, Austin y Hugo García. ¡Vamos, Austin! ¡Vamos, chicos! Austin y Hugo. Ahí está Hugo. Ahí está Austin. El equipo rebelde. El equipo de los retadores. Que quiere sacar a sus capitanes. Tres, dos, uno. ¡Va! Hugo García con Austin para lado. Empiezan a avanzar. Ahí está. Austin tiene la ventaja. Austin avanza. Hugo ya lo igualó. ¡Vale, Austin! Están exactamente iguales. Empiezan a avanzar. ¡Vamos! Ahí avanzan. Están iguales. Están idénticas. No, pasó. Adelante Austin. Ahí está Austin. ¡Es Austin! Austin llega primero a la rapa. Llegó Austin a la rapa y empieza a subir Austin para lado. Llegó Hugo García. Ahí está Hugo. Uno. Nada. Uno, dos, tres segundos. ¡Puntos! ¡Puntos! Para los retadores. Tres a uno se coloca el marcador. Se retan ahora Fabio y Craig. ¿Quién? Mario, dice. Recientemente incorporado a María Pía. Fabio y Craig. Así es. A la cuenta. Colocamos la yalta. Hans, por favor. A la cuenta. Ya estamos listos, Mati. No, no, todavía no. Ahora sí. Tres, dos, uno. ¡Va! Ahí va. Está. Ahí está avanzando Craig. Ahí está avanzando Fabio. Llegaron casi iguales. Están exactamente. Ahí está la regla que no sabía. Ahí está. La regla que no sabía. Ahí está precisamente. Ahí está. Avanzando. Avanzando. Craig Peña. Ya está adelante. Ya, padre, ya. Rápidamente Fabio Agostini. Ahí está Craig. Craig contra Fabio. Fabio contra Craig. A ver, coloca. Ahí están los dos. Concentrados. Uno. Dos. Ninguno. Ninguno, 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 ninguno. Nuevamente tienen que subir la rampa. Empiezan a subir la rampa. Ahí está. Craig Peña coloca. Coloca Fabio. Craig y Fabio. Fabio y Craig. Problemas para Fabio. Problemas para Craig. Nada. Uno. Dos. Tres. Sí. Punto. Por favor, Fabio. Fabio, tranquilo. No puede tirarle el casco al juego del rival. El juego ha terminado. Y hemos recontraganado los guerreros. Ay, por favor. Por tres puntos. Cuatro a uno por tres puntos. Cuatro a uno. Que no se active la bruja. Que no se active la bruja. Guajajaja. No, diez. Con la risa nomás la activaste. Así nomás. No puede ser. Para que vean. Tiene un poder hasta de lejos de esta bruja. Muy bien. Ya estamos aquí. Muy bien. Ayer vimos cómo los retadores criticaban el liderazgo de sus capitanes. Pero no solamente los retadores. Rafael Cardoso. Para variar. Pero Rafael aquí no critica. Tuvo algo que decir. Vamos a escucharlo. Facundo no está de relleno. No, no está de relleno. ¿Baladán igual relleno? No, 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 no. Yo creo que acá da un peso para gente que no tiene peso. Estoy hablando de los dos capitanes ahí. Otra vez. Otra vez con los dos capitanes. Yo fuera uno de los dos. Yo tendría vergüenza, ¿no? Tendría vergüenza, ¿no? Mario Rivari que empezó del otro lado y su sueño se cumplió. De ser un guerrero. De ser un guerrero. Gracias por recibirme también. Gracias por recibirme también. A partir de hoy entró al set un nuevo Rafael Cardoso que voy a ser otra persona. A pesar que hay gente acá en el programa que también tiene que cambiar un poco, ¿no? Y sus nombres son Mario Rivari y Crisén Domínguez. La culpa no es de Facundo. La culpa son de los dos capitanes. Ustedes cometen el mismo error. Mira la cálcara de plátano y dijo, ¡ay, me voy a caer! Su equipo no te hace caso. La producción no hace caso. Todos es que se creyeron inteligentes. Ustedes tienen un competidor entre... Es que la verdad es torpe. No lo puede poner a 30 puntos. Solo pierde. Son frustrados. Tiene una banda regalada. De Rafael se puede esperar. ¿Qué podemos decir? Me comentan que el tribunal se va a pronunciar acerca de lo que está pasando en el equipo de los retadores. De la crisis, dilo, de la crisis. No, de lo que está pasando. Yo creo que se va a pasar rápido. No hay ninguna crisis. Para mí es una crisis. Igual. Pero va a pasar. ¿Para ti va a pasar? ¿Por qué es así? No, no. Para ti va a pasar. Ojalá pasen. Porque no hay liderazgo en tu equipo. Bueno. La producción además ha colocado una encuesta en Instagram, en el Instagram oficial de Esto es Guerra, para que ustedes puedan votar si opinan realmente que deberían cambiar a los capitanes o no. Vamos entonces todos a responder esa encuesta. Recordar que hoy día se acumulan puntos porque mañana el equipo que tenga mayor cantidad de puntos va por un premio en efectivo. Jugamos con... ¡Túnel Cruzado! ¡Va Ignacio y Hugo! ¡Ignacio y Hugo! ¿Qué pasa, Rafael? Tenemos que ir para allá, Rafael. ¿Qué pasa? Quiero jugar el cubo en este juego. ¿El cubo? ¿Quién va? 10 puntos. ¿Quién va? Hugo. No, no. El cubo es 10, 20 o 30. Está jugando 10 puntos. ¿Va a jugar 10, dice? Sí, 10 puntos. ¿Está bien? Ok. 10 puntos. A ver, por favor. Perfecto. Muy bien. Me parece genial la estrategia de Rafael Cardoso. ¡Va Hugo! Entonces, ¿quién va a ir contra Hugo? ¡Va Hugo! ¡Va Facundo! Estoy invicto en este juego. Nadie me va a ganar. ¡Va a 10 puntos! Facundo contra Hugo. Facundo, demuestra nomás. No hablemos mucho. Dale, Hugo. Y el cubo es las cosas. ¡Vame! Perfecto. Entonces, se juega el cubo por 10 puntos. A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Va! Ahí va Hugo García por 10 puntos. Contra Facundo González. Ahí empiezan a cruzar. Perfecto. ¡Uy! Se tropezó Hugo García. Ahí va el guacho. Ahí va el guacho. Sí, sigue avanzando. ¡Va Facundo! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Puntos! Seguimos los 10 puntos. 10 puntos para los retadores. Muy buena estrategia la de Rafael Cardoso. Espectacular. 10 puntos. Entonces, se lo llevan los retadores. ¿Cuál es la buena estrategia de Rafael? Buenísima, Pía. No la voy a revelar, pero es una púbola. ¿Cuál te parece que es la buena estrategia? Se acaban de perder 10 puntos y se jugaron el dado de todo el programa. Claro. ¿Cuál es la buena estrategia? Pía, no te la voy a explicar. Con razón no es capitán, Rafael. No, no. Bueno. En fin. ¿Cómo no vas a capitán? No sabes lo que ha pasado. ¿Ah? No sabes por cuál es la estrategia. Dime, pues. ¿Cuál es la gran estrategia? ¿Me digo la estrategia para que aprendan o no? Sí. Bueno, como Pía no se ha dado cuenta. No, no. A ver. ¿Qué quiso hacer Rafael haciéndose apayasada? No, no, no. Ninguna apayasada. A ver, cuéntame con la estrategia. A ver. La cuesta, la digo, ¿no? Si ya jugaron su dado, no lo pueden volar a jugar. Este juego, sin Patricio, es imposible de ganar. Por lo tanto, si ustedes nos pedían jugar los 30 puntos, iban a ganar 30 puntos. Nos agarramos, nos ahorramos 20 puntos. Ay, qué buena estrategia. Ahí está. Te recuerdo, Mati, que he jugado con Pato acá y le he ganado los 30 puntos. ¿Por eso? Por eso. Facundo. Yo ya entendí lo que dice Mati. Por Dios. ¿Cuál es una tontería? Es suicida igual. Es suicida. Es suicida. Lo que pasa, Facundo entiende que ellos han hecho que nosotros no podamos ganar los 30 y hemos ganado 10. Pero podemos ganarlo en otro juego. Tranquilos, tranquilos. Se metan Karen y Rosángela. Qué buena estrategia. Genial. Por favor. Genial. Dame el favor. Los anulamos. Ay, qué buena. Ya está. Ay, qué buena. Nos ahorramos 20 puntos. Listo. A la cuenta de 3, 2, 1. Va. Ahí va Rosángela. Empieza a avanzar Rosángela contra Karen. Vamos, vamos, vamos. Karen. Karen liderando. Ahí está. Se cruza con Rosángela. Rosángela no pudo pasar. Dale, Karen. Dale. Cuidado, Karen. Cuidado, Karen. Ahí va avanzando Rosángela. Avanzando, Karen. Sigue Karen. Karen liderando. Se acerca Rosángela. Mario Iribar le grita no sé qué por ahí atrás. Ya llegó. Ya llegó Karen Dejo. Uy, problema para Karen, pero llegó. Ahí está Karen. Parece una trapecista de circo. Cuidado, Karen Dejo. Y... ¡Puta! ¡Punto, punto, 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 punto! Ahí está. Ahora van Cristian Domínguez y Rafael. Nosotros con problemas, pero mantenemos la alegría. Mantenemos la alegría. Cristian Domínguez contra Rafael Carr. ¿Jugará Cristian o no? Eh, a ver. Cristian. ¿Va a jugar Cristian o no? Es parte de, es parte de. Es parte de. ¿Parte de qué? ¿Parte de qué? Es parte de mi salud primero. ¿No vas a jugar? Parte de. Pero escúchame, Cristian, una cosa. Te voy a decir algo, ven. Ven, acércate. ¿Parte de? ¿Qué es lo que? No te has acercado a producción a manifestarle tu lesión. Por lo tanto, están armando las listas y obviamente te incluyen. Porque, lógicamente, no has dicho nada. No, igual, igual, siempre soy igual. Cuando yo he estado presionado y les digo, ellos me dicen, tienes que competir igual. Y por eso que ya no, desde que me dijeron eso, ya nunca más dije nada. Y cuando he perdido el punto por no competir, me llaman igual. Acuérdate cuántas veces he reclamado eso, pero eso no. Margarita, ven, ven, ven. Producción. Acércate, acércate, por favor. Porque es bueno, ven, ven. Cristian, ¿te ha dicho algo? ¿No te ha dicho nada? No. No se me ha acercado para nada hoy día. Entonces, no, yo sé, yo sé, pero a lo que voy es, Cristian, que no, ¿qué es lo que estamos buscando con todo esto? Mira, por favor, déjame hablar. Quiero que, de verdad, que la producción sepa más, porque a veces no sabe de todo, ¿no? Cristian está mal del tobillo. Sí, por eso pasé por el gimnasio acá del canal y él estaba corriendo en la trotadora, mal del tobillo, y ahora en el programa no puede jugar. Yo creo que una sanción de solo un punto para acá sería poco. Creo que tiene que quitar puntos de este equipo porque él es el capitán y tiene que dar el ejemplo. A ver, Mario, ven, ven, Mario. A ver. Corriendo. Efectivamente, Cristian ha estado entrenando. Además, viene compitiendo, hasta el día de ayer ha estado compitiendo, así que con lesión y todo. Pero, ¿qué podemos hacer con la situación de Cristian? ¿Qué has hablado con él? ¿Sabías que él se iba a poner en esa posición hoy en el programa? Sí, 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 lo conversamos ayer. ¿Y te parece que está bien? Es que yo siento que Cristian, para mí, es uno de los competidores más entregados a la competencia. Yo lo molesto siempre que eres un chancón, eres el niño chancón de la clase. Le digo, el que todo quiera ser, el que todo quiera ser bien. Y muchas veces él ha expuesto su salud por competir. Y yo le he dicho, Cristian, para. Con el dedo fisurado, ¿se acuerdan? Hace unos meses, Cristian competía. Con el pie mal, Cristian competía. Y yo le decía, Cristian, para que va a ser peor. No quería parar. ¿Y tanto esfuerzo para qué? Para que todos digan que Cristian no hace nada, que Cristian es un mal capitán. Entonces yo me pongo en su lugar y lo entiendo. ¿Para qué se va a matar si nadie lo valora? ¿Pero no te parece que nos perjudica? ¡Punto para los guerreros! ¡No se diga más! ¡Es punto para los guerreros! Cristian nos perjudica. Pero también nos perjudica la actitud de todo el equipo hacia nosotros. Entonces ustedes están muy, pero muy resentidos con el equipo. Y no piensan dar más de lo que tienen que dar. Lo que pasa es que todo es dicho importante. Sí los perjudico. Pero cuando he competido así, siempre me he perjudicado yo solo. Pero más me ha importado siempre el equipo. Hasta el día de ayer, Rafael, toda la semana lo fastidio porque en todas las semanas no he podido ganarme. Por ejemplo, lesionado, como dice, como me fastidia. Toda la semana vengo y le digo, no puedes ni dormir porque no me puedes ganar. Así lesionado. Ahora dice lo que dice, ¿no? Yo troto todos los días para calentar mi tendón. Troto todo el ensayo. Me critican y encima me dicen, no calientes en vivo y tú me ves siempre moviéndome. Es la única manera de poder competir sin dolor. ¡Uy, uy, uy! Necesitamos que el tribunal se pronuncie. Necesitamos. Por favor, ¿quién se enfrenta ahora entonces? Facundo y Rafael. Rafael, ¿por qué va Rafael con cara de derrota? No entiendo. Tranquilo. Vamos, Rafa. Tres, dos, uno, va. Va Rafael Cardoso con Spider Watch. Spider Watch liderando la prueba. Llegó Rafael Cardoso. Ahí está por el túnel. Se enreda Facundo. Se enreda Facundo. Pero llegó Facundo liderando. Ahí está. Va Facundo González. Facundo. No sé. Creo que es más rápido que Flash. Ahí está. Facundo es más rápido que Flash. Flash Watch. Entonces le da un punto más a los retadores que se ponen dos a uno. Se pone otra vez. Van Macarena y Paloma. Vamos, Maca. Ahí está Macarena y Paloma. Entonces se colocan en posición. Mientras que César y Hans terminan de colocar los trapecios. Ya están listas las dos. Ahí van. A la cuenta de tres, dos, uno, va. Ahí está avanzando Paloma Piusa. Vamos, Maca. Más rápido. Macarena se queda un poco Paloma y Lidera. Entró primero el túnel Paloma, pero Macarena no se queda. Sigue Macarena. Avanza Macarena. Ahí está. Llegó Paloma. Ahora sí están exactamente iguales. ¡Esto, Maca! Están exactamente iguales. Ahí llegaron las dos. ¡Vamos! Mañana el equipo que tenga mayor cantidad de puntos va por un premio en efectivo. Llegó. Llegó Paloma. Ahí está Paloma Piusa. Uy, la dos está en el trapecio. Se tiene que columpiar. Paloma, si no te columpias. Paloma, la campana no va a ir a ti. Quiero que sepas. Ahí va, ahí va. ¡Puta! Puntos para Paloma Piusa, que en un momento pensé que estaba esperando que se mueva la campana. No, no tenía cómo. Dos a dos el marcador. Dos a dos el marcador. Se enfrentan los novatos. Ayrton y Mateo. Vamos Mateito. Vamos Mateito con todo. Ahí están. Ayrton y Mateo van los dos juntos. Los novatos. Los novatos más queridos de la televisión peruana. Se llaman Ayrton y Mateo a la cuenta de tres, dos, uno. ¡Va! Ahí está Ayrton García contra Mateo. Mateo contra Ayrton. Ayrton contra Mateo. Y entraron los dos al túnel. Ventaja, ligera ventaja para Ayrton. Mateo, ten cuidado, tú ya sabes. Ahí va Ayrton. Va Mateo. ¡Vale, vale, Mateo, vale! Llegó primero el trampolín. Ayrton. Pero nada, está dicho hasta el final. Se columpia Ayrton. Y nada, Ayrton. ¡Sí! Punto. Y los guerreros han volteado el marcador. ¡Tres a dos! Los guerreros liderando este juego. Yo quiero felicitar a Mateo porque él tuvo una caída muy fea en este juego. Y hoy día ha vencido ese mío. Felicitaciones, Mateo. Es verdad. Bien, Mateo. Es verdad. Bien. ¡Van Fabio y Krek! Fabio y Krek. No, pero Fabio, ¿qué está haciendo Fabio? Por el amor de Dios. No, 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 no. No voy a competir. Fabio, no puede... Fabio, se nota que lo que estás haciendo es un show. Pues ya, pues. Ey, tranquilízame. Pero mejor que no compita si toda temporada no compitió. Él sí decía que no quería competir lesionado. Así que mejor porque no pierde el punto. No, no, no. Igual no quiero competir. Es parte de. Y si hay algo que me ha enseñado a mis capitanes es que la salud es lo primero. Y es parte de. Yo tengo una pubalgia y yo creo que es un juego muy fuerte como para probarla. Es parte de. ¿Cuántas veces me ha acercado a Fabio sin decirle, compadre, que estás lesionado, compite? No, me dices. No, me salió primero siempre. Toda temporada lesionado, cada vez que tiene un pequeño dolor, le duele el meñique. No compite. ¿Por qué? Porque primero su salud, primero su cuerpo. Así que por favor, no vengas acá que porque tienes una lumbalgia con la jugada te puedes mover. Toda la vida sigue igual. Púbal. Fabio. Fabio. Es mi capitán y todavía no sabe ni la lesión que tengo. Fabio. Tengo púbalgia, no lumbalgia. Escúchame. Y segunda, mira. A ver, ¿qué dices, Rafael? Oye, Fabio, vienes acá al programa después de dos meses de vacaciones para hacer esa payasada, sino que podía dar el culpo a otra persona. Hay un montón de gente talentosa afuera que tiene que estar en tu lugar. Escucha, Neandertal, esto no es contigo, ¿está bien? Mira, voy a decir una cosa. No, no voy a decir...